La comunidad maya de Tatsiu en Yucatán vive momentos de indignación y enojo luego de darse a conocer que la semana pasada una niña maya de 6 años fue abusada, asesinada y arrojada a un pozo. De acuerdo con el diario de Yucatán, la menor fue identificada como Ana Cristina G. De 6 años quien fue presuntamente abusada, estrangulada y arrojada dentro de un pozo cercano a su hogar, lugar en el que fue encontrado su cuerpo. La Fiscalía General del Estado informó que tras la necropsia aplicada al cuerpo de la niña maya se realizó el protocolo de feminicidio, pues los estudios forenses revelaron que la menor murió por asfixia por estrangulamiento. Elementos de la policía municipal revelaron extraoficialmente que la niña maya fue presuntamente abusada por su vecino por un lapso de una hora. Tras haber cometido el acto, la ahorcó con sus manos para después arrojarla a un pozo de una profundidad de 7 metros. De acuerdo con el primer informe de la policía estatal, el acusado de haber cometido el homicidio a su vecino de 18 años. El sujeto señalado por los vecinos aprovechó que la niña caminaba sola para atacarla sexualmente por un periodo prolongado, para evitar que mencionara su ataque, decidió matarla con sus propias manos. Gracias a la denuncia de sus propios familiares, el joven fue detenido por las autoridades locales la semana pasada y al verse acorralado, se presume que confesó haber matado a la pequeña niña maya argumentando que no se acordaba de lo que hizo porque padece de esquizofrenia. La Fiscalía General del Estado informó que el joven enfrenta el cargo de feminicidio, delito por el que podría pagar 50 años de prisión. Con información de La Silla Rota, el diario de Yucatán y Excelsior Fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments